¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí, una vez más Aquí está de nuevo Dove Show 28 ¡Hola, parado! Y aquí tenemos otro nuevo episodio de WWE 13 Bueno chicos, en el episodio anterior Pasamos ya completado The Rise of the X Y entramos en una nueva época Una nueva parte de la actitud Era Austin 316 Así que chicos, vamos allá Y empecemos Sí, empezamos como sabéis Ya lo vimos en el episodio anterior Empezamos con el Royal Rumble Para optar, el que gane el Royal Rumble Optar el título de WrestleMania Como siempre ha sido desde el año 1993 ¿Es? No Sí, me parece que sí, 1993 Bueno, vemos otra vez el vídeo De presentación En donde ya se dice El inicio del feudo contra Swingsman Mahon Contra Stone Cold Steve Austin Después de La tradición de Montreal que vimos en En los episodios anteriores Concretamente en el episodio anterior La WWE se Inició en una nueva época Para la compañía Como veis Los protagonistas serían claramente Austin y Vince McMahon Mahon Macho Man Randy Savage Y algún otro anterior Face Como Ultimate Warrior No hay comparación Contra lo que estaban Viendo en la WWE Y bueno, aquí cerca El Royal Rumble Donde se decía también Que el favorito era Stone Cold Steve Austin En el año 1997 En el año anterior Había ganado Royal Rumble Stone Cold Y claro Estaba en todo el mundo En el punto de mira Porque claro ¿Quién se deberían Preocupar en alguien Que iba Pisando fuerte Ya en la compañía? Si chicos Empezamos ahora si Con el Royal Rumble Perdonar Un segundo Ahí está Tenéis que perdonar A ver Voy a montar bien El tenderete Porque tuve que hacer Una cosita Y no sé si se va a oír bien Pero bueno Listo Le vamos a dar Vale Aquí pone Objetivos Y haz que El stun era de rock Y gana tras eliminar Al menos Tres rivales Vale Creo que son los únicos Que tengo que No sé cuántos hay Exactamente Creo que Austin Se entró en el año En el número Diez y algo Más o menos No sé exactamente Bueno voy a Ahora como veis Ya no tengo el indicador De De la lucha Del rollo Porque Como os dije Vamos a echar a Este es Ken Shemrock Si Vamos a echar a Shemrock Joder de rock Vete al carajo Tío Vete a la mierda Voy a aguantar a de rock Voy a intentar aguantar a de rock Hasta el final Por lo menos No quería ser un rock ahí Hostia cabrón Bueno se me quedaron Se me quedó ahí Puto de rock Se le voy No A Mark Henry no Si ese es Mark Henry Que lol Suples Para The rock The rock Vas a sufrir Y ahí está Rock Dog Como se nota En el año 98 Faltaban muchos luchadores Yo me acuerdo Concretamente Que faltaba gente Mark Mero Faltaba Honky Tonk Man Que si en este Que en este Shemrock fuera Shemrock fuera Fuera Tengo que hacerme un stun Era de rock Joder Ahí estamos Vamos a ver Voy a hacerle el elbow Voy a hacerle el elbow Ahí va Elbow finger En yes Y ahora Stone Cold Stanley Ahí estamos Ahora ya me da igual Ahora eliminar a Peña Primero el gordito Fuera Mark Henry Si esto es lo Irreal de la historia Pero bueno Fuera Que miras Mira ya está en gorila No 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 Que hamburgueso Soy Mr. Sexual Chocolate Y... Spine Master Ay no Que en serio Tiene movimiento personal Oh Se me ha engorilado Pero yo Reversal Y... Hostia Me hizo reversal Vale Inversión Puñetazo Y... Bueno Eso es un bulldog Ahora vamos a hacer Un luz express Ahí está Luz express Luz express Y bueno Vamos a echar a Road Dog Vamos a echar a Road Dog Que te vaya bien Cabrón Venga Ahí estamos Y... Fuera Tenemos que echar a Semrock Porque Semrock puede aplicar Finisher ¿Y qué va a hacer ahí de Rock? Somó un drop Vamos a hacer bocadillo ahí ¡Hola Chucky! Y entra ¿Quién es? Bradshaw Si entra Bradshaw Más conocido Ahora actualmente Como JBL Y... Fuera Vamos a ver Bradshaw A la puta calle Te vas a ir fuera Te vas a ir fuera Cabrón Puto Cactus Jack What the fuck ¿Qué haces? Cactus Tío Vete a la mierda Tío Vete al carajo Vamos a ver Ve No sé ¿Qué hizo Cactus Jack ahí? No sé ¿Por qué me pegó? Pero bueno A Y B Vale Fuera Ya los objetivos Todos ahí listos Veo que han echado ya... Y ahora Verganza Cactus Jack Quiero verganza Quiero mi verganza Fuera de Rock Joder Joder Que rápido sales Tío Fuera Y... Bulldog Y ahora entra Faruk El otro miembro de los Acolytes De la parte del Ministry of Darkness Pero bueno Creo que eso... Sí Ya aquí es Cuando... Cuando ya están en el Ministry Bueno no Es Faruk de la Nation Lo estoy escuchando Porque bueno Pone ahí Nation Sí, cierto, cierto Porque The Rock aún estaba ahí En la Nation De la Nation Así que miento señores Se miento como un borredo Joder Puto Faruk de mierda Hombre claro Son dos del mismo Stable ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hostia! ¿Qué carajo haces tío? Estás pegando uno A uno de tu propio equipo ¿Pero dónde vas chaval? Bueno, yo les voy a dejar ¡Suplex! Yo les voy a dejar Yo empiezo a echar cortes de manga Cortes de manga Empiezo a decir ¡Espabila, espabila! ¿Y quién va ahí? ¿Es Triple H? Sí, Triple H Bueno Vente pa' acá Vente pa' acá Fuera Adiós Fuera Bueno Necesitaré más estamina Creo Suples para Faruk Y bueno Ahora le voy a hacer Una verganza Ja, 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 ja Qué malo Oh ¿Por qué vas a por mi cabrón? Vete por The Rock Ya llevo 10 minutos aquí No sé cuánto es, eh Porque no ponen el número Ni nada Creo que Austin fue un número 10 y algo, eh Algo así Ya no me acuerdo Si me acordara Y ahora va Duzlov Es decir Hace nada Acabo de echar a Cactus Jack Y ahora está Duzlov De eso me acuerdo Y Duzlov fue uno de los últimos En Fue uno de los últimos En Perdón Ahora se me acaba de ir La pinza Los últimos en salir Del Rumble Es decir Debo estar ya cerca del 30 Tengo que echar a Faruk Porque bueno Me puede complicar la vida El tío este Me puedo complicar Fuera Porque tiene Finisher No más bien por nada más Y Pulldog Si Duzlov Fue con el que ganó Campeonato por parejas Con Stone Cold Si Mick Foley ganó El Campeonato por parejas Con 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 Stone Cold Y lo ganó Pues con Con eso ganó Con Bueno Voy a unirme a The Rock Un ratito A ver Vamos a echar A Duzlov Pero Ay si 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 No la he echa No la he echa Pero lo dejan muy cao The Rock The Rock Hecha afuera Rocky Socks Rocky Socks Rocky Socks Y Slam Y Slam Ahí va Otro Slam Para Duzlov Pero Bueno Voy a seguir que luchen Creo que Si es el final Ya Es el final Y bueno Vamos a ver Como lo Bueno Lo he echa No 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 he echa No lo he echa A ver Debe estar muy cao Debe estar muy cao Ya Si Duzlov Digo The Rock eliminado Y ahora Vamos a echar A Duzlov Y ganamos Y Stone Cold Va A WrestleMania Y bueno Aquí ya Es como The Rock Y Stone Cold Gana el Royal Rumble En En realidad The Rock Fue el último En ser eliminado Pero bueno En este caso Fue Fue Duzlov Pero bueno Ya vemos Que hemos Completado todo Así que bueno Vamos a ir saltando Y bueno Vamos a ver Ehh Aldo Stone Era The Rock Gana Tras eliminar Al menos A 3 Rivales Un segundito Que voy a cortar Y nos vemos Bueno chicos Ya estamos De vuelta Perdonar Por la Interrupción Y bueno Ehh Vamos a seguir Y vamos a ver Desbloqueado Royal Rumble Arena Del 98 Y vamos a seguir Bueno bueno Sigamos Sigamos Después de ganar Austin vs Rock Dog Gana en 2 minutos Aldo Un stunner Alde Un stunner Abiligo Vale Saltamos La entrada De Rock Dog Y ahora empieza Stone Cold Steve Austin Y bueno Y bueno Se ve Y bueno O stunner Vale 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 Austin Venga Vamos 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 Ahí estamos Perfecto Luz exprés. Luz exprés. Y hacemos ahí. Es túnel. Oh, rápido. Cuenta, cuenta, cuenta. Uno, dos. Y el árbitro no se entera. Hostia. Fantasma, eh. Mira que bug. Árbitro, jodete. Te jodes porque joder, tío. Qué tipo. Y ahora, un segundito, porque... Voy a hacerle daño a Billy Goon. Ahí estamos. Y... Es túnel. Vamos, vamos. Cuenta, 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 cuenta. Uno, dos... Joder. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Y se acabó el tiempo. Nada, voy a reiniciar. Puto Billy Goon. Hijo de puta. Mima. Puta mierda de tío. Puta mierda de tío. Stunner. Vamos. Vamos. Joder. Tócate los huevos. Joder. Ya es... Para más inri, eh. Bueno. Bueno, sigamos dejando tundas. Buah. Me lo hace Billy Goon. Pero es que yo no quiero Billy Goon. Yo quiero Road Dogg. Porque queda un minuto. Vamos. Nada, eh, macho. Vale, perfecto. Stunner. Preparando. Ahí estamos. Pero no voy a perder tiempo. Voy a seguir peleándole. Y dándole el carnet de identidad. Y ahora... Sí, voy a hacer... A ver si puedo hacer... Sí, sí, sí. Puedo hacer el Boot Drop. Y ahora voy a hacer... Stunner. Y ahora que me quedan 30 segundos... Y escapa. ¡Escapa! ¡Escapa! Escapó, eh. Escapó. A ver si puedo hacer yo a la hora la cuenta. Uno. Dos. Tres. Ahora sí he conseguido pasarlo. Es rápido. Y bueno, como veis, hay que estar... Algo listo. Aquí llega Hamsley. Y llega... Son Michaels. Y Tundilla, claro. Como siempre. Y claro. Todo suena la campana. Olvidado. Eso... Lo tiene todo en contra, hombre. Con razón. Es que con razón. Y claro. Titulazo. Se acabó, Austin. Se acabó. Bueno. Y se desbloquea ahora Road Dog. Joder. Menudo lo grillo. Y bueno. Y ahora ¿por qué hablan de Nitro? Había dominado en... Sí, pues bueno. Ya... Sí, que hablaba de dominar. Sí, aquí ya habla ya de... Ya hablan proyectoriamente de la WrestleMania 14. Y bueno. Y claro. Y invitan al hombre más malo del planeta. Al Iron Mike Tyson. Un boxeador con mucho nombre. Quiero que esté hecho Mike Tyson. Así que vamos allá. Ahora vamos. 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 Tausin y Austin. Tausin y Austin. Corte de manga. Corte de manga. Y bueno. Aquí ya habla del... Del desarrollo. Y ya veréis la sorpresa. Que se llevan... A lo largo del... Del tiempo. Porque ahora aquí se piensan que... Bueno. Se van a luchar y darle un hostia entre ellos. Pero al final mirar que pasa. Mirar que pasa. Que Tyson se unió a D-Generation X. Mientras... El desarrollo se hacía en WrestleMania 14. Steve Austin. It's the bottom line. Custom code. Set zone. Y así es. Alguien más se une al feudo. Ya es todo. Austin contra el mundo. Y ahora el teléfono. Sí señor. Bueno. Me vais a disculpar. Porque voy a tener que entregar el telefonillo. A ver. A ver. Yo. Bueno chicos, desperdonad la interrupción del teléfono Pero bueno, Australia es Russellmania14 Y es Steve Austin vs Shawn Michaels Hay que, bueno, completar con éxito el momento Voy a dar una gratitud, a lo menos tono a Michaels Y gana por Binford Bueno Y claro, estás en Boston, Massachusetts Bueno, este es Bueno, no es el árbitro especial, pero es el enforcer especial Y creo que está, va a ser por el título de la WWM Bueno, entrará Shawn Aquí me acuerdo que en Russellmania14 La canción la hicieron en directo Fue el que vino, bueno, el cantante de DionysionX Chris Warren Cantó en vivo La canción de entrada de Shawn Y bueno, ahora viene Stone Cold Steve Austin Pero vamos a saltar El título de la WWM está en juego Y bueno, vamos a empezar el combate Un combate que bueno, estuvo bastante bien Y estuvo muy interesante hasta el final Y bueno, vamos a ver si puede ser tan interesante como el de Boston Y vamos a ver, vamos a darle caña Ahí estamos, alto masoco Palium, 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 palium Clones line Y psiquita eléctrica Y counter Otra inversión Otro reversal Y puñeco, close line Y ostras, close line Ostras Oh, demasiado tarde A ver, reversal Y reverso Y Boston Crab Boston Crab Pero Agustin Agustin es mucho Agustin Y Bulldog Puñetazo, 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 puñetazo Y Mierda Casi lo doy a la red Y Bulldog Otro Bulldog A ver ahora Inversión Como se ve va a ser un combate A un ritmo muy lento Y bueno, no Como veis La estamina la tengo bastante vajilla Y bueno Así lo va a hacer Pero aquí Muy difícil que lo haga Ahí está Inversión Patada Patada Y Pum Ahí están Las famosas patadas de Stone Cold Y claro está Corta de manga de regalo Y Patada Y bueno Vamos a seguir Puñetazos Grupo de puñetazos Patada baja Y Va a ser Para el driver Para el driver Yes Corta de manga de regalo Y Bueno Bueno Ahí estamos Perfecto Y No Ociguita eléctrica Ahí estamos Reversal Y Vamos a ver ahora Cómo se desarrolla El combate Porque ahora le voy a hacer Una manada No la va a oler De cojones Preparando Super Flex No Va a hacer una especie De guillotina Ahí estamos Sí Guillotín Oh no Comeback No Comeback No Evitar El combate Evitar El combate Lo digo Por experiencia Y Soy eléctrica Y me parece Que va a hacer El combate Y no Hice reversal Voy a tener que aguantar El combate Y sangre Sangre Sí Va a sangrar Y Regalo Sal De michael Y Preparados Porque me Vuelo A que va a haber Luz Sí Elbow Diving Elbow Yes Y bueno Vamos a hacer Completamente Bueno Aún no me vino El momento ese Y Es túnel Pero Estoy esperando El momento ese Tiene que ser ya Ahí está Y Conseguido Perfecto El árbitro Claro está Se queda Kao Porque Bueno Me acuerdo Que ese sí El combate Porque veréis Que pasa Ahora En un rato Eso sí El árbitro Va a quedar ahí Y el resto Del combate Es lo ya Os he debido De un tamaño Correcto Correcto Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer Ahí Algo más Vamos a dejarlo Como un jamón Como una pata De jamón Ahí Boca abajo Y patadas Ahí A darle Ahí En el carnet Identidad Y ahora En la rodilla Vamos a darle Vamos a darle ahí En la espaldilla Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Uno Dos Tres Nunca Es cuatro o dos Como os dije siempre Y Siquita eléctrica Otra vez Creo que es el movimiento Que hizo Sean En todo el combate Y si Ahora la pierna Uff Eso Austin Como que queda Un poco irreal Y Reversal Y Puñetazo En el costado Y otro Bulldog Y bomba Este combate Vamos a ver aquí Y Here he comes Right now Y Luz Express Punto Pompam Pompam And here we go Stunner Is coming Stunner Stunner Stone Cold Stunner Yes Ahí está Austin Intimidado Porque Sean Michael Acaba de ir A la habitación De los sueños Y corte de manga Y vamos a ver Mike Tyson Mike Tyson Uno Dos Tres Austin Is the champion Stone Cold Stone Cold Stone Cold Uff The Austin era Has begun Y ahí está Michaels Que está Engorilado Porque dice Cárate Que eras De mi equipo No, no, no Yo solo Por los millones Eras de mi equipo Pero lo hice Por los millones Eras de mi equipo Toma Que lo hago Por los millones Joder Anda Que tú me has pagado Más Y esta es Una de las Aquí comienza Una de las Eras Más Importantes De la historia De la lucha libre Chicos Y bueno Esto ya Se desbloquea Ya La Combate extra Arena WrestleMania 14 Y WWE Champion Ship Del año 88 A 1998 Así que chicos Bueno Vamos a dejar el paseo Hasta aquí Y en el siguiente episodio De WWE 13 Seguiremos Con el desarrollo De la Austin 316 Así que chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Recordad Comentar Suscribirse A mi canal Y votar Y nos vemos En el próximo episodio De WWE 13 Así que chicos Cuidaos muchísimo Y Adiós De la